Más te vale llevar sin ti Túrón de seguridad He venido a demostrar Lo que puedo hacer En el bicha ban Paso a suetar De toda dopamina Y tanta adrenalina Que alcanzas el clímax Si rapeo desde la tarima Mi mente domina Parece sencilla Escuchas un poco Y ya se vuelve adictiva Acabo de entrar Y no puedes parar de escuchar Tu cerebro quiere más Y yo preocupado Por tu salud mental Pero es mi trabajo Hacerte disfrutar Y alejarte de esa mierda comercial Fácil de cantar Fácil de trabajar Yo te chingo a rimar Yo te chingo a pensar Olvida por un puto momento Cosa de perrear No me seas perro Y aprendo Sabes a mente Demente que negre Se con tu jatoje lo que se Palabras baratas Me suéltalos Me quedé trece Ya te romenté Me entré Te exploté Como TNT Yo sigo en mesete Eliminé Te repudié Mis rimas trafiqué Yo le pegué A toda P-P-P-Losida En la autopista No voy a frenar Como Ferrari Acelero sin parar Y es que me da igual Quien se quede atrás Súbete al carro Que no hay otra oportunidad Súbete 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 Va Súbete al carro Que no hay otra oportunidad Súbete Súbete Súbete, súbete ya Desperticia la vida, criticando la de los demás Y no tienes criterio para ver, te haces mal Payaso de mierda, tú eres el mal Te vengo a matar, mira como la dinámica Acaba de estallar, la guerra la vengo a parar Con una actitud clara Y de verdad, yo no me escondo Ni doy la espalda Yo voy de frente Y te habla la cara Me han intentado clavar con dadanas Para que se me acerque alguien y ya sé quién escala ya Personas buenas, con los dedos No los puedo contar, tétate Delante, si quieres yo te cuento Yo no me creo el cuento Vende humos esa moto, yo no la quiero Te venden el caballo ganador, te juran que es el mejor Pero a la hora de la verdad Sacojón hasta de trotar La vida a mí me enseñó A confiar en quien se lo merece No confío en todo el mundo, solo en quien me apetece Sé lo que hago Sé quién me ha fallado Quién ha estado Y si hace falta por ellos me ropo un brazo Si tengo que pelear no me voy a echar pa' atrás A mí dime lo que quieras y total todo me da igual Pero métete con alguien de mi vida Y será un error que pagarás de por vida Te has topado en un callejón sin salida ¿A dónde vas con esa actitud suicida? Mi slider te diré en punto de mira Cierra esa boca, pide perdón y retira 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 Cierra esa boca, pide perdón y retira